¡Gol! ¡Gol! Llegó la garra, Charrua, el temperamento El cabezazo de Mauricio Trito El último aliento 49 También está Jucino Será por arriba Bien el centro sobre el área Otro cabezazo, le va a quedar el rebote a Callejón Atención que lo puede ganar Bolívar en esta Viene el centro sobre el área La van a despejar, no, el rebote le quedó a Arce Viene el centro, lo pasó Prieto está ¡Gol! ¡Gol! Cortita con Rivera, otra vez Muñi El pase profundo, gana Prieto arriba Pelea Y gana Franco Grandote, es corresponder el conjunto refinero La trepada de Pérez Se viene el equipo de Marín Camacho Tomás Se frena y sale Holguín Perdón, Esperes Perduti Al piso Ando bien Prieto Añez, a ver quién captura el rebote Jucino que se eleva Rechaza Palmieri para atrás Le queda Tomás Santo Meta el centro Atención, está Prieto La baja de cabeza, otra vez Jucino Pereira que no puede Simplemente decisión técnica de Julio Valdivieso Jucino atrás para Prieto Prieto en salida Este el uruguayo Un empujón De Ovejero Sigue A Puña A Oscar Añez también Una opción Que tendría en defensa Bueno A William Ferreira Que espera su momento Jucino Este es Roderick Peroso Se anima al arco Engancha Sigue Peroso Sigue Peroso Ya lo apretó Prieto Quitó muy bien el uruguayo Este es Ronilson Caliardo El brasileño Aguirre que no puede El anticipo de Mauricio Prieto Además Tarijeño de 19 años Caía Lira No había infracción de Mauricio Prieto Tienen de acomodar Bolívar es el que intenta llevar la iniciativa Intentó explotar primero por la banda derecha Después por la izquierda Van a estar muy activos seguramente Flores y Rivera A ver en esta callejón con Pereira Díaz Buen primer tiempo Cristian Sí Mauricio Prieto Muy activo en ataque y en defensa Castelión Prieto Hacia adelante Con Saavedra De primera toca a Bolívar Y se viene Pereira Díaz El riojano ya lo vio a Carlos Gómez Saludamos Le mandamos un saludo a Carlitos Gómez El chileno Caldejón De primera De primera A.F.O.S. Díaz El chileno El chileno El chileno Alcena Saludamos Cuando se pasa Alcena El chileno El chileno El chileno ¡Vamos! ¡Vamos! Le quitó limpiamente el uruguayo al argentino, hace rebotar, me parece.